bien al medio bien vamos a par desesperado desesperado y y pero no eso lleva la y esa ahorita No lo esperaba de ahí, pero no se le iban a la casa. Este pinche moría, fue un chorizo de nadie, está muy hermoso. No, aquí está muy hermoso. ¿Eh? 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 ¡Vamos de ahí! ¿Eh? 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 ¿Qué pedo? Ya han tirado varias y pegan y las cajas. ¡Ah! ¡Vete a menos, hermano! ¡Fíjese! ¡Acaje! ¡Hasta arriba, mijo! ¡Vamos, Coco! ¡Ya mató a Felipe! ¡Mira qué bonito gol! ¡Ay, je dedo! ¡Muchas madre! 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 No entra la boleciña. La niña no puede jugar, ¿verdad? ¿Quién me escalabró? Bueno, tu bolecito. Ya se viene, ¿verdad? No, no, eso no. ¡Qué bonito, Felipe!